Arrancó el Congreso y tienes una oportunidad aún de estar en la parte más importante porque hemos lanzado el foro de ventas, emprendimiento y negocios y ha sido todo un éxito. El día de mañana te esperamos en el Congreso Mundial de Ventas y Negocios con Alex Day, Judith Lonzoi, Gladys Ramos y muchos invitados nacionales e internacionales que te van a transformar el futuro si tú tomas la decisión y decides aprender a vender. Esta es una única oportunidad de tener tantos expertos para enseñarte qué es lo que tienes que hacer, qué tienes que mejorar, qué dejar de hacer y empezar la transformación. Entonces, recuerda, todavía tenemos entradas, entra a tiquetech.com, contáctanos, obviamente nosotros estamos para ayudarte o mañana directamente en el Congreso para las inscripciones a partir de las 8 de la mañana. Si quieres entrar a Supervivi y las clases de Alex Day y de Nicole Coimbra en la mañana o directamente a la 1 de la tarde si quieres estar en el Congreso, tenemos múltiples opciones, el día sábado y el día domingo con las Masterclass. Así es, señores, aún están en tiempo. Llegó Alex Day, 2 de diciembre, señores. El día de mañana en el Salón Guarayos, 3 de diciembre, educación financiera para niños, señores. No se lo pierdan, eventazo.